Hola a todos y bienvenidos al canal de Infinity Comics, la tienda de cómics del centro de Madrid y hoy vuelve nuestra sección Infinity Home, en el que ya sabéis que contactamos con nuestros amigos y amigas, clientes de la tienda, para bueno, hacer una charleta, además hoy somos cinco porque además está aquí también Ana conmigo, así que bueno doy las gracias, empiezo por los que ya habéis estado por aquí, Urko, muchas gracias por haber venido al canal otra vez, gracias Ana de nuevo, que sepas, por cierto, que tu vídeo va súper bien de vistas, tu vídeo cuando he hecho un ojo estaba bastante guay. Con lo adorable que soy, no me extraña. Yo sabía que tu vídeo sería top y muchas gracias Cintia por haber atrevido a estar hoy con nosotros también, que bueno, que sé que estar aquí de nuevas es siempre difícil y sale de un día, así que muchas gracias a los tres. Bueno, pues ya sabéis que me gusta, digamos, que en estos vídeos tengamos una conversación un poco fluida, en el que surjan temas varios, pues como siempre digo, como pasa en nuestra tienda, que nos gusta que vengáis a charlar y pero bueno, siempre nos gusta comenzar con un tema más o menos principal o que se repite en cada sección, y es preguntaros qué es lo último que os habéis leído y qué os ha parecido. O sea, ya sabéis, podéis enseñarnos de uno a cinco mangas, pero si es de un manga, hablar más despacio y ser cinco muy rápido. O sea que comienzo por ejemplo con Ana, por ejemplo, venga, vamos contigo. Vale, pues mi última lectura ha sido Alice, que esto es de hace bastantes años el manga, era de Glenath y trata de una chica que se llama Mikan, que es esta, que va a una, a ver, que vive en un pueblo y su mejor amiga, pues como que la trasladan a un colegio especial a donde va la gente que tiene poderes especiales que se le llaman Alice, de hecho el colegio también se llama Alice, al poder se le llama Alice y a los usuarios se les llama Alice. Nada, para nada un lío, ¿vale? Y bueno, pues la cosa es que como ahí cada uno tiene un poder especial, el gobierno les protege, entonces no pueden ver a su familia, no pueden salir del colegio hasta que cumplan los 20 años o pierdan su poder, porque hay varios tipos de poderes y existe la posibilidad. Y bueno, y la chica esta, como ve que su mejor amiga se va, se pilla una pataleta, tiene 10 años y en sus 10 años decide que la mejor cosa que puede hacer es coger el dinero de su abuelo e irse del pueblo a perseguirla a la ciudad. Y por casualidad se acaba entrando en el colegio. Y la verdad es que es un manga que a mí me gusta mucho, tiene ya bastantes años, como yo digo, antes de Glenata sí que es complicado pillarlo, pero está en una biblioteca que está en Pacífico, justo al lado de la estación de Meteo de Pacífico, tiene los primeros tomos por si alguien quiere probarlo. Me encanta, Ana, que reivindiques el papel de las bibliotecas, porque de verdad que hay mucha gente que no se acuerda de que puede ir allí a leer, que parece que, bueno, hay mucha gente que dice, es que yo no tengo dinero y demás, bueno, pues de verdad que existen muchas librerías, incluso bibliotecas, perdón, existe incluso un interlibrería o bibliotecas, en el que si falta un tomo te lo piden de otra, o sea que la verdad que eso funciona muy bien. El problema que tiene este manga es eso, que no acabó en España, en España solo están publicados los 20 primeros tomos, es la razón por la que yo le tengo a Mani y a Glenat desde entonces, y los últimos 20 tomos te tienes que imaginar por dónde van a tener que salir. Entonces, está bastante bien, es uno que a mí me gusta, empieza como muy infantiloide, de hecho, por ejemplo, en la biblioteca que os dije, si alguien va a buscarlo está en la sección infantil, pero luego, según va pasando en los tomos, empieza a tener ahí alguna cosa un poco más oscurilla. Y tú ya es que no todo es tan bonito y tan rosado como parece, no es todo tan feliz como, ay, es que son niños, o sea, para empezar desde el principio ya sabes que no pueden ver a sus padres. Empiezas a ver que, por ejemplo, a la chica esta no le envían las cartas, o sea, esto ya se dice desde casi el principio y los empieza a descubrir, pero luego van pasando cosas y se va viendo. Bueno, pues la posada de los objetos perdidos también es uno que me leí hace muchísimo. La ventaja que tiene es que es cortísima y además es de Milky Way. Son solo tres tomos. Son tres tomos. Y trata de una chica que trabaja en la posada. Entonces, ahí va gente subiendo una montaña que les va guiando un señor y cuando llegan ahí, pues las personas se dan cuenta de que ha pasado algo, o sea, no están vivas ya. Entonces, como que ahí van cumpliendo como sus últimas voluntades. Las cosas así que quedaron arraigadas en la tierra porque murieron. La verdad es que es bastante bonito. Al final se va viendo un poco la relación entre el chico y la chica. Y la verdad es que es bastante bien. O sea, me gustó bastante. Sí, es un manga. A mí me encanta el dibujo. Yo tengo todo lo que ha sacado en España Milky Way de esta mujer. Ozumi, ¿no? Ozumi ha sacado ese tomo único que se llama La Víspera de la Boda y luego está sacando ahora otro que es, no sé si lo habéis visto, que es de un chico con un violín. El de Mi Giovanni. El de Mi Giovanni. La verdad no me acuerdo. El de Mi Giovanni que también me parece súper bonito, la verdad. Bueno, vamos a dar paso a nuestra nueva invitada de hoy, a Cintia. Para que nos cuente qué... A la Cintia. ¿Qué ventaja? Bueno, pues ya me he leído mucho, así que iré un poquito rápido, ¿vale? Venga, va. Pues primero. Killing Stalking. Milky Way. Mangua. Coreano. Pájaro que rino no vuela. Cuéntate un poquito también. Claro, se los voy a mencionar y luego voy a comentar un poquito. Pues los dos últimos tomos de... Kimetsu no Lleva o Guardinos de la Neche, 20th Century Boys y Golden Ship completito. Es una mezcla interesante, ¿eh? Sí. Para que no digan que Lleva solo ya oí. Pues esta me decepcionó un poquito. Me gustó el primer tomón. Y esta, pues, estos dos los alejó un poquito. Pues esta chica, por circunstancias familiares, pues decide volver a su pueblo, donde se encuentra con sus amigos de la infancia y, pues, espera recuperar esa amistad perdida y, pues, se encuentra con que la gente crece y cambie y ella va a intentar redireccionar su amistad y volver a lo que eran antes. Y, pues, tratan el bullying y está bastante bien, pero no me he terminado de gustar mucho la manera en que se seleccionó. Es que el primer tomo empezó muy fuerte y después el final, pues, te llevó en una dirección no esperada. El segundo siguió con este tema y el tercero, la vez que cuando llegamos al tercero, no sabía cómo iba a acabar. Es que no sabía qué quería conseguir con esto. Pero es que no... Pero a mí me gustó porque me pareció muy real, ¿eh? Porque es verdad que uno siempre cree aquello de que la amistad es eterna y todo y nada cambia. Y me gustó que es cierto que se vuelve y que la gente cambia y que no se puede a veces ir atrás y, bueno, ese mensaje a mí me pareció muy real. Esa historia corta que hay al final me pareció muy durilla, ¿eh? Esa historia corta que hay al final que me pareció... Eso es lo más rescatable de esto. Perdóname si lo digo, pero me pareció, o sea, mira que me gusta esta autora, pero a veces me parecía bastante incomprensible. Es que tampoco puedo hacer un spoiler, pero ese personaje que con tanta insistencia quiere volver con esa mujer que básicamente le mandó por ahí... O sea, no lo entendí bien, la verdad, porque quería... No sé, pero bueno, ya digo que es complicado hablar de una historia tan cortita sin decir nada, pero... Ya, pero yo lloré, yo lloré mucho. Yo también lloré. Creo que se me hizo llorar más que la obra en sí. Sí, de hecho, tú lloraste también. A ver, a mí con el primer tomo que me salió la grimilla. El siguiente que me leí fue el tercer tomo de 20th Century Boys y, pues, no puedo decir mucho porque algo de este tomo ya sería spoiler, así que lo dejo ahí. Sí, bueno, yo cuento rápido para quien no conoce la serie. Es mucho spoiler. Y eso también, spoiler máximo. Sí. Spoiler máximo. Así que ahí también. Sí, es complicado. Para los Fuyosh, spoiler máximo también. Y, pues, esto, como es una nueva obra, pues, voy a explicarle un poquito. Va de este chico que se llama Boom, que es un stalker, que es enamorado de este chico. Y, pues, que es un poquito... Dejan un poquito en segundo plano el tema del yaoi porque el chico es un stalker. Y, pues, llega a tal punto que descubre la combinación de la casa del chico. Porque en Corea tienen como códigos en vez de una llave convencional como aquí. Y, pues, se mete a su casa y descubre algo súper creepy. Y va a ser que el chico lo secuestre y, pues, ya saben lo que va. Pero, ¿llega al nivel de, por ejemplo, Color Recipe? Core. Hasta ahí, Core. No, Color Recipe se queda chiquita al lado de este. Vale, lo digo porque hay gente que también conoce mucho Color Recipe y para un poco saber el nivel de lo que hay. Fuyoshi, si os gusta Color Recipe, esta es su obra. ¿Podrías explicar rápidamente y fácil para el gran público qué significa Fuyoshi? Fuyoshi o Fundanshi. Las personas que tienen el gusto por la literatura o, en general, que sea de temática LGTB. No digo porque es verdad que son palabras que, bueno, que son conocidas en nuestro mundillo del manga, pero igual hay gente que ve este vídeo que no sabe qué significa Fuyoshi. Yo no lo sabía. ¿Pasamos a Urko ya, entonces? Vale. Cuéntanos, Urko. A ver, pues yo, como sabéis, suelo leer bastantes series todas juntas y bastante variopintas, además. O sea que tengo como un... Cuco. Primero, Edens Zero, la cuarta, que ya es la última, bueno, la última, de momento, que ha salido, la última que ha salido. Es la última obra de Hero Máxima del mismo autor de Fairy Tail, que realmente me está gustando, pero sí que es verdad que es como una historia muy futurista y todo esto, que es sobre una chica que conoce a un chico en una isla, que ese chico no había salido nunca. Ya lo hemos hablado, que es parecido... No, parece que poco a poco va haciéndose con más amigos que van junto a él, además tiene que llegar a un último sitio, que es como si fuera One Piece, y va de planeta en planeta, como si fuera de isla en isla, o sea, es un poquito ahí pillado. Entonces, es como muy One Piece esto, pero con los personajes de Fairy Tail, entonces como... es como raro, pero está guay. ¿Tú te diste cuenta, Urko, de que a partir del tomo 3, en el lomo añaden el símbolo de la nave? Es el simbolito este. Sí. Eso en el tomo 1 y 2 no lo pones. En el tomo 1 y 2 no aparece, ni en el 3 y 4 sí, que ya en la siguiente sí que aparecerá. O sea, nunca he metido a investigar si fue porque Norma se lo olvidó o porque realmente hasta el tomo 3 no está. Es que no lo sé, pero es que sí que es verdad que viéndolo en la estantería como que descuadra un poquito, pero no sé, curiosidades de la vida. Luego, para seguir, tengo la de Jujutsu Kaisen, que esta yo creo que ha salido ahora, es nueva, de Norma, y la verdad es que me gusta bastante, se parece bastante a Bleach, yo creo, que es sobre un chico que se tiene que... ¿Cómo se llaman? Yo te ayudo, Urko. Hay que comer como los 20 dedos de un diablo antiguo para poder eliminarlo. Exactamente, eso es, no me salió. Pero sí, que está guay. A mí es que es eso, que me resulta muy familiar, muy parecido a Bleach, e incluso el dibujo también, me parece que es bastante parecido, pero bueno, no sé, a mí me está gustando mucho. Yo creo que son de las series estas que va a pasar como con Guardianes de la Noche, que ha vendido más o menos bien, tomó 1 o 4 euros, pero estoy convencido de que en cuanto que saquen un anime, lo va a petar. Estoy segurísimo. Sí, 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 seguramente. A ver, siguiente que tengo por aquí, el Deadman Wonderland. Esta historia es una locura, no la puedo describir de otra forma, porque va de un chico que le meten en una cárcel, injustamente, puede decirlo, que se llama Deadman Wonderland, la cárcel, que esa cárcel lo han transformado a que sea como un parque de atracciones para la gente que vaya a visitarlos y entonces crean como competiciones o luchas con los presos a muerte, entonces la gente se divierte con eso e incluso apuestan y no sé, es como un espectáculo con los presos. Yo creo que es un manga bastante mejor de lo que tiene de conocido, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Luego mete también el concepto de los Deadman, que está guay. A mí me resulta como bastante similar, bueno, similar, que no tiene nada que ver, pero yo creo que el dibujo y la locura que tiene a Blue Exorcist un poco. Pero más al nefisto de Blue Exorcist, que es un poco la locura esa que tiene, pero bueno, está guay también, recomendable. No sé si lo tenéis alguno de los tres, pero el manga que sacó en España, en Milky Way, este que se llama Livingstone, que son cuatro volúmenes, es del mismo autor. ¿Ah, sí? Sí, es la obra que hizo luego, de la de Deadman Wonderland. Ay, pues el de Livingstone son cuatro tomitos, es muy mono. Sí, muy agrícola. Creo que sí también me sacó la grimilla. A mí me saca la grimilla casi todo, ¿eh? Yo creo que llorar, o sea, llorar de verdad con un manga, yo creo que solo me ha pasado una vez y fue con Orange. No sé si habéis leído aquí todas las horas. Sí, yo estoy muy agrícola, no lo superas ahora. Pues me pasó incluso dos veces, en el tomo 5 y en el tomo 6. O sea, en el tomo 5, en el final normal, y luego en el tomo 6, que te cuenta, sin contar mucho por quien no haya leído, ese, que hubiera sido así. Y me acuerdo que me sentí muy vinculado con Suwa. Y hay un momento en el que me acuerdo que sí que se me cayó, o sea, creo que es la única vez que me ha pasado. A mí me ha pasado con Orange, pero más adelante, no sé si era el primero o el segundo tomo, cuando estaba hablando de su culpabilidad, que no voy a nombrar nombres, uno porque, para no hablar es por decir dos, porque no recuerdo los nombres. Pero cuando estaba hablando de su culpabilidad, con lo que pasó con su madre y todo esto, lo sentí. Sí, sí, ¿verdad? A mí me cuesta, pero Orange sí que me llegó al corazón. Yo, Ana, que sepas que ya te recomiendo, porque fue un manga que salió como novedad, pero de la última semana esta de CC, que nos llegó a las tiendas, pero que no nos pudimos poner a la venta. La última obra del autor, no sé si es autor, autora, de la de Quiero comerme tu páncreas. Pues salió otro manga suyo, que es el mismo formato de manga y tal, y me llegó al Kokoro. Se llama Soñé lo mismo la otra vez. No sé si se... Vale, bueno. Sí, es un tomo también como gordo, es el mismo formato que el de el páncreas, es un tomo doble, bastante gordo. 536 páginas. Y yo digo, de eso es también bastante sentimental y bastante bonito, que me llegó bastante el corazón, ¿eh? O sea, es un Kokoro Breaker, un urcosista. Tampoco lloras con eso, tampoco eres un hombre. Ahora me he puesto también con la de Blue Period, que no es tan drama ni nada por el estilo, pero yo creo que, quitando un poco la parte de la pintura y todo eso, yo creo que sí que tiene frases así muy bonitas y que te puedan ayudar un poco a mirar al futuro. Y, no sé, de hacer un poco lo que uno quiere y de apoyar ese, pues esa vida que quiere tener cada uno. Bueno, entonces, no sé, a mí esas cosas sí que me gustan. Yo, que sepáis también ahora, que bueno, yo lo conseguí tanto con Urko como con Ana. La siguiente será Cintia, cuando vuelva a la tienda. Lo he isqueado. En que se pille... No, no, pero digo, ahora también en que te pilles Act H. Que... Te he quedado una actriz, pero no lo sé. Ya conseguí tanto que Urko como Ana se lo pillaran. Además, creo que tienes en la aplicación esta de Manga Plus, diría que tienes los tres primeros capítulos. Sí, sí, sí. Porque está por ahí y, no sé, a mí me está molando un montón. Porque es que yo no soy mucho de ese estilo. Bueno, no sé, yo ya no sé ni de qué estilo soy. Pero... No, no sé, me lo cogería, pero sí que me gustó. Cuando lo leí la primera, luego ya, o sea, me cogí las otras dos y... Y estuve ahí sin parar, leyéndolo. Y ahí está muy guay. Y yo estoy esperando la siguiente ya. Que sí que es verdad que hay un manga que es en plan drama que no me gustó especialmente. Y eso que es raro, que yo me como bastantes cosas. Y fue el del patito feo que surcó los cielos. Que estuvo bastante guay los primeros tomos. Pero el tercero no me gustó nada. No me acuerdo muy bien por qué. Creo que porque acababa muy de repente y tal. Pero me pareció muy gui. O sea, ese me lo leí cuando salió. Claro, hace ya puede ser como cuatro años. Como un ganazo ya. Cuatro años ya o así. Y no me acuerdo bien. Me acuerdo de la chica que era así feilla y tal, ¿no? Y que no la quería. Sí, que cambiaba de cuerpo con otra. Sí. Y sí, pero verdad. Tampoco tengo yo mucho recuerdo del manga. Y cuando no lo suelo recordar es porque no me gustó mucho. Cuando no me acuerdo más veces de la serie es porque no me va. O sea, y además yo iba feliz porque los dos primeros tomos me parecieron muy guay y tal. Pero el tercer tomo de repente fue como, uff. Sí. Os iba a preguntar, ya que te he visto antes a ti, Cintia. Que antes nos han mostrado antes del vídeo esos de Twentycent Ui Voice. Os quería preguntar qué preferencias tenéis con los formatos de manga. Que al igual que el otro día en un vídeo pregunté en el cómic americano con la grapa, con tal. A la hora de leer manga, ¿qué preferís? ¿Que sea más grande y pesado y la página más grande? ¿O que sea más pequeñito y más accesible para leer? A ver, es que yo creo que depende. Porque es que al final, bueno, yo leo mucho también en transporte público. Entonces, tener un pochaco enorme en manga, a mí, pues realmente no me parece incómodo leerlo. Y, no sé, por ejemplo, el caso de All You Need This Kill. Hombre, esto es un caso extremo. Bueno, que eran dos tomos y luego sacaron una enorme. Sí, sí, así de grande. Es que ese no... Eso es un caso extremo. Pero eso es que me parece algo excesivo. Y, por ejemplo, ahora con Bleach, yo me estoy comprando los Bleach, pero los anteriores, los que son en formato normal, entre comillas. Porque los grandes estos que me... Aparte que me parecen feísimos, no sé, mi opinión, de cada uno en color y no sé qué, no me gusta. Me parecen demasiado grandes como para leerlo cómodamente. A mí, no sé, leerlo me gusta, pues, coger tu tomo y leerlo normal. Sí, o sea, yo, antes de que contestéis, Ana, yo de verdad que admito que soy... O sea, cuando veo un formato grande, voy un poquito como polilla a la luz, ¿no? Parece que ese formato es más llamativo. Y digo, oh, mira, es un Integral, oh, un Kazemman. Y cuando lo ves en las tiendas, o lo veo yo, es muy llamativo. Pero cuando luego estoy en casa y lo leo y tal, eso es menos el pequeño. O sea, cuando estoy tumbado en el sillón y tal, digo, qué gusto estaría con un tomo pequeñito. Luego, aparte también, o sea, que yo normalmente, cuando estoy en casa, leo tumbado mirando para arriba. Y es que teniendo un cochaco ahí encima, pues... Yo creo que el de All you need the skill, creo que te asfixiaría. O sea, creo que serías el primer tío que saldría en la tele, que diría asfixiado por un manga, o sea, asfixiado. Bueno, tu familia podría denunciar a la editorial, a lo mejor gana algo. Primero, que hubiera muerto... Bueno, a mí me ha pasado una vez, que estoy leyendo en la cama y se me ha caído el libro a la cabeza. No, pues cuando te dan el pico no te ríes tanto. No, el pico no, porque el pico está a los extremos, ¿no? Y siempre se me cae como todo. No, pero a veces no pasa cuando se cae, se cierra y te hace pa. Además, no solo con manga, también con libros en general, o con el móvil. Luego el móvil. Al móvil. Ahí pasa una vez que me he dormido en el sillón leyendo y al final lo tenía aquí puesto y se me ha caído al suelo. Y claro, se ha caído al suelo y el típico picazo, ¿no? Que se ha llevado ahí al suelo, que digo, no, ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué me he dormido? En fin, Cintia, cuéntame. ¿Tú qué prefieres? ¿Estar con tu tonto de cintura y voy así gordo o con uno pequeñito? Pues, de hecho, Twenty Century Boys, el primer tomo lo leí por primera vez en el transporte público. Y me pasó una tragedia, pues, que lo llevé en el bolso y el primer tomo se me hizo, a ver, no se nota, pero se hizo un rayón con las cosas que tenía. Entonces, desde ahí nunca más vuelvo a leer de fuera. Pero, sí, es que yo, pobrecito, joder. Pero depende, por ejemplo, Naruto, una obra larga, pues, preferiría que lo recopilarían en tomos así de grandes. Porque ahora, si yo quiero hacerme la colección, pues, se hace pesado buscar todos los tomos pequeñitos y encima que están uno con Glenna, otros con Planeta, entonces no me gusta mucho. O sea, pero, no sé, a mí me da igual, la verdad. Me gusta leer en ambos formatos. Pero eso sí, Shingeki o este, por ejemplo, que son muy famosos y bonitos, pues, me gustaría que sacaran una edición así. Ya, por coleccionista. Ya, lo que pasa es que a veces es complicado esperar. Ya, yo admito que el día de mañana si sale One Piece integral y muy chulo y bonito, me la pillo otra vez. Eso lo tengo más claro que el agua. Pero, bueno, es verdad que... Aunque es verdad que esto es complicado leértelo a tus anchas en el sofá o en tu cama, porque cuando yo lo retomé, me puse aquí en el escritorio y lo estuve así leyendo. Y es verdad que es un poco incómodo también. O sea, nunca hay que olvidar que los japoneses hacen cosas para los japoneses y luego los demás del mundo nos adaptamos a lo que ellos hacen para ellos mismos. Entonces, ellos hicieron un formato muy pequeñito, adecuado, para que lo pudieran llevar en el metro o en el autobús, que al final es lo que dice Urko, ¿no? Que es más fácil para llevarlo encima. Bueno, Ana, ¿qué más faltas tú? Yo, obviamente, también el pequeño. O sea, para empezar son muchos años de costumbre ya. Se me hace muy raro los tomos que son así en plan grandes. De hecho, me dan mucha pereza. Esa es la razón por la que todavía no me he leído el de quiero comerme tu páncreas. O sea, yo lo veo tan grande es como, uff, ya me lo empezaré. O te lo empiezas, luego lo dejas. O sea, como decía, luego retomarlo, que te pierdes más fácilmente. No sé, con el mango no puedo tanto. Y además es que es el tamaño perfecto para que te entre en los bolsillos. Es verdad. O sea, no sé si te cuento, pero es que en los bolsillos del abrigo entra perfecto. Y luego la ciudadera esa típica que tiene un bolsillo gigante. Sí. Pues ahí, es que yo me acuerdo en secundaria y en bachillerato que me salía al patio y llevaba siempre un manga y me tío. Y tan feliz. Bueno, aquí tú, Ana, por lo que conozco desde luego eres bastante contraria a la media de gente. O sea, tú siempre que pillas en la tienda un manga, te lo metes en la mochila donde esté y punto. O sea, no te estás ahí... Mira, mira. Mira, sin ti así. O sea, que sin ti se ríe. Es que ellos saben porque cada vez que voy a la tienda, con cuidadito. Guardando con cuidadito. Alex me ayuda. Uno por uno. Cuidado que choquen la punta, la salada. Yo sufro cuando llegué a casa con una pequeña dobladera o lo que sea. A mí me pasó, por ejemplo, cuando me fui a Argentina, pues mandé una foto que estaba leyendo, viendo las cataratas de Iguazú. Bueno, estabas leyendo. O sea, hay una foto para Instagram ahí leyendo en la catarata de fondo. O sea, un poco de la postura, pero bueno, da igual. Lo llevé para leerlo en el autobús mientras estaba desde el albergue a las cataratas de Iguazú. Entonces, cuando llegué a las cataratas, empezó a ya huer de una manera y yo, claro, pues inteligente de mí, pues no tenía ni paraguas, ni chubasquero, ni nada. Entonces yo iba en manga corta con una mochilita de tela y se me destrozó todo el manga. Pero bueno, ahí lo tengo. Oh, acabo de acordarme algo, que esto cintia le mata. Ay, no. Vale, a mí desde pequeña me gusta mucho leer, mucho. Hasta el punto de que leía en la ducha. Entonces, en mi casa que pasé mi padre, yo tenía la ducha, la bañera típica, con una mampara de cristal. Y justo al otro lado de la mampara, tenía la mesa donde está el grifo y para poner toallas y tal. Pues ponía ahí el libro y estaba leyendo mientras me duchaba. De vez en cuando sacaba la manita para el otro lado, le daba. Por tanto, acabé con muchos libros mojados. Eso me parece como para que expulse del canal. Para que borre tu vídeo de nuestro canal y se le pide de... Si yo leo la ducha, pues al menos le pongo un protector alto. Tenía ocho años, déjame la ducha de la agencia. Porque esto os iba a hablar, mira, ahora, Ana, con el tema que he sacado, a preguntar. Yo, particularmente, creo que cuido mis mangas a nivel medio. Me gusta que cuando los compre estén bien, pero luego en mi casa no les pongo funda y los tengo más o menos tal. ¿Vosotros hasta qué nivel los cuidáis? ¿Los tenéis ahí fundados, los ponéis en un sitio especial o alguna cosa? Sí, ya es un día. Yo, pues, les pongo una bolsita de estas que se las compré a ustedes. Con una pegatina en huesite y ya está. Para que no le entre el polvo, más que nada. Porque hay veces que no tengo tiempo de limpiar las tendrías. O se me pasa, pues, al menos esto no se llena de polvo, ¿sabes? Yo creo que aquí los tres sois personas que compráis y leéis y luego guardáis, ¿no? Pero creo que más o menos, creo que lo de Cintia es más o menos normal, ¿no? Que alguien quiera guardarlo en funda. O sea, lo que no veo normal es lo de Ana y la ducha, ¿sabes? Yo no sé si a ti, Urko, te pasa que te veo en muchos tomos seguidos. Yo tengo algunas series que son blancas. Como estoy viendo ahí, Serendale Sins, Tengo Torico, Vistas, Claymore, no Claymore, bueno. Que sí se nota que con el paso de los tomos, ahora mismo miras y empiezan a ir de blanco nuevo a nuevo. Y según te acercas hacia el tomo uno, se van como poniendo blanco como roto. Blanco, o sea, de darles el sol. Sí, o sea, me pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, me pasa con el Chitram of the Waves, que los tomos son blancos. Pero además son como de papel, que son muy bonitos, pero que se estropean muy fácilmente. Y sí, como que se ensucia bastante fácil y luego ese blanco se le va. Por ejemplo, con el Vacuman también me ha pasado. Es que los estoy viendo ahora mismo. Sí, es que lo has dicho y me estoy dando cuenta ahora. Sí, sí, es que se nota. Se nota cómo va, de más antiguo a menos. Se nota cómo van poniendo ahí el blanco. ¿Cuál es el manga que más veces habéis leído? Creo que... Bueno, Ataca a los titanes o Given. Sí. Ataca a los titanes y Given. Porque están en la parte. Ah, y The Promise Neverland. Sí. Sí. Pues yo, ese manga, a mí The Promise Neverland, me pasa que es el típico manga que como... Que una vez que ya sabes lo que pasa y los misterios, cuando lo vuelves a leer, ya no es lo mismo. Porque ya como ya sabes lo que va a pasar y eso, como que me pierdo un poco el misterio. Ataca a los titanes, sí. Es el que más me ha leído. Y me ha revisto el anime. Yo creo que el manga que más he leído ha sido Blue Exorcist. ¿Por qué? Pues porque cuando me he leído... Cuando me he comprado el último tomo que tocaba, ya no me acordaba de lo anterior. Entonces me he tenido que volver a leer todo. Claro. Y me ha recuerdo... Pues ya en 20 y pico tomos, ¿eh? Ya en 24 volúmenes. Si lo has hecho... Digo, que ya en 23. Digo, si eso lo has hecho 23 veces. No, tanto no, tanto no. Pero sí que me ha tocado unas 4 veces. O sea, o 3-4 veces de volver a leerlo. O no igual desde el principio, pero sí desde la mitad o... Porque es que luego me pasaba que lo ponía igual desde la mitad, pero luego decía en plan de aquí como ya. Entonces volvía para atrás. Y entonces cuando me he dado cuenta, pues ese era el primer tomo. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cosas? No sé, es que de libros sí que soy muy de releer, pero de mangas. Creo que Neguima, que me lo he leído 3 veces. Y... Vuelo de Exorcist también, unas cuantas. 3 ya está bien, ¿eh? Y Nora Mago. La origen a Mago, uno de los que presenté en el vídeo. Que además nunca me lo he llevado a acabar. O sea, me lo he releído varias veces desde el principio. Pero los últimos tomos no se me pierden. O sea, me entra y la pereza y lo dejo y me olvido de ello. Siempre pasa, a veces siempre nos tendemos a ir a por la novedad de manga de turno del mes. Y siempre cuesta a veces tirar de algo detrás que hay en esa novedad. Y Jenshin también me lo he releído varias veces. Sobre todo el final, que me gusta mucho el final. O sea, la última pelea que tiene. Sí, contra... Pues vamos acabando, ¿no, Ana? Sí, yo creo que sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad. Bueno, ya sabéis que mientras que dure pues esto, que no sé cuándo... Yo creo que mientras que no haya una normalidad real, seguiremos haciendo esto. Con lo cual, no os escapáis, ¿eh? O sea, ha sido un día, pero volveremos. Me encantaba, me ha gustado. O sea, bien, bien. Con todo el miedo que tenías. Con la buena experiencia, con lo nerviosa que empecé, está bien. No olvidéis, para la gente que nos está viendo este vídeo en casa, que no olvidéis darnos like. Suscribir al canal, si todavía no lo habéis hecho. Dale a la campanita para que os avise YouTube. Suscribíos. Dale a la campanita. Comentar, comentar. También. No puedo. Comentar, suscribir. Dar a la campanita. Campanita, like, suscribiros. Ya sabéis que estáis todos invitados. Esto va por ti, Piero, que ya nos han dicho que quieres salir en el canal. Así que saldrás en un próximo vídeo. Así que, bueno, nos vemos muy pronto, ¿verdad? Sí, en otro vídeo y espero en la tienda, pero no sé. Eso es. Hasta luego, chicos. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.